Como todo lo que escribo siempre surge precisamente de la vida diaria, de experiencias. Ángeles Guardianes precisamente salió de la idea mal concebida que tenemos tanto hombres y mujeres de cómo son las relaciones en pareja, de esa necesidad sexual que como humanos tenemos, pero como por bagajes culturales, sociales y estereotipos que nos van metiendo desde chiquitos, pues llegamos a tener una idea mal concebida de lo que es la relación, la sexualidad y la relación entre pareja. Entonces de ahí me surgió esa idea con el afán de tratar de demostrar los dos puntos de vista. La agencia como tal Ángeles Guardianes sí existe, no es el mismo nombre, pero sí existe, nos pusimos a investigar. Realmente el tema de la infidelidad es muy buen negocio, porque hay gente que está dispuesta a invertir grandes cantidades de dinero con tal de preservar su estabilidad familiar y que hay mucha gente ávida de ver esta historia en la pantalla grande, porque hicimos unas pequeñas encuestas, lanzamos algunos artículos y realmente vimos una reacción muy favorable. Y ya de ahí, bueno, se empezó a tomar ya en serio la idea de llevarla al cine. Mira, esto es un reto, realmente me emociona mucho y mira, yo soy el que está involucrado en la adaptación del guión. Yo sí fue uno de los requisitos, porque como tú dices, la estructura que yo armé con la novela, la idea es que las mujeres sintieran que es una historia para las mujeres y que los hombres sintieran que es una historia para los hombres. Entonces yo estoy involucrado, es todo un reto, porque cómo vamos a poner la misma historia, las mismas emociones como Timothy Clancy, Sofía Vergara, Eva Longoria, inclusive también estamos en pláticas con Gael García, y vamos a empezar también a ir a España, porque también queremos involucrar a un par de actores de allá como Javier Bardem. Entonces realmente el casting queremos hacerlo internacional, no nada más gringo o mexicano. Gracias. 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 Gracias.